Hola chicos y feliz viernes. Hoy vamos a hablar sobre profundidad de campo. Es el tercer capítulo y con esto vais a tener las nociones básicas para hacer buenas fotografías. Vamos a ello. Bueno, habréis visto en algunas fotografías que sale lo que sería el sujeto, una parte del sujeto o el sujeto entero o una parte de la fotografía enfocado y lo demás desenfocado. Entonces eso es profundidad de campo. Por eso estamos hablando que el objetivo tiene como unas pequeñas aspas que según sea el número menor, F1.8 por ejemplo, que esté más abierto, entonces nos va a dar más luz y nos va a dar ese desenfoque. Y según tenga el F, la profunda de campo, más alta, va a enfocar más, va a entrar menos luz también y no vamos a tener ese efecto de desenfoque en la parte de atrás, sino que va a estar enfocado todo. Recordad de todas maneras que según esto lo vamos a ver en nuestras cámaras con la letra F y según sea más pequeñito el número más abierto está y según sea más alto más cerrado está y menos luz entra. Entonces ahora os lo enseñaré en la cámara para que veáis más o menos cómo es y cómo se pone. Os enseñaré unos ejemplos. Ahora os voy a poner un ejemplo de una fotografía a 1,8 para que la veáis y una fotografía de 5,6. Vais a ver la diferencia que hay entre una y otra. Es muy sencillito y vamos a verlo en la cámara cómo podéis activarlo. Yo tengo una Canon 70D, depende de la cámara, la marca, lo tendré en un sitio o lo tendré en otro pero más o menos vais a ver, sobre todo lo que quiero que veáis es la letra F y cómo va bajando y va subiendo. Bueno, vamos a empezar con los ejemplos. Como podéis ver lo tengo a 1 sobre 160, lo tenemos a 1,8. Yo estoy utilizando un objetivo de 50 milímetros, 1,8. Entonces, como os digo, vais a ver, vamos a disparar esta fotografía. Se puede apreciar un poco lo que sería el desenfoque final, pero vamos a disparar. Vale, ahí hemos disparado, ¿vale? A 1,8. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, a subir a 5,6. Para que veáis, en este caso no tengo mucha luz aquí. Para lo que lo necesitamos vamos a subir la luz. Entonces, ahora sí, vamos a disparar a 5,6. Y se puede apreciar la diferencia. Entonces, tenéis la manera de disparar en mi cámara, por ejemplo, de cambiar lo que sería F. Voy a ponerlo aquí para que lo veáis. Entonces, con esta ruleta de aquí, lo veis, en Azkanon por lo menos es así. ¿Veis que se va moviendo la F? Lo podéis mover aquí. Ahí lo veis también, lo podéis apreciar en la pantalla pequeña. Podéis moverlo de aquí. Bueno, entonces recordad, según sea la F más bajita, F1,8, por ejemplo, o lo que permita vuestro objetivo, que no todos permiten 1,8, hay algunos que permiten 1,2, por ejemplo, pero no todos permiten lo mismo. Pero según sea la F más bajita, más abierto está el diafragma y más luz entra. Y ahí es donde conseguís el desenfoque. Según sea la F más alta, más cerrado está el diafragma, las aspas que os decía, más cerrado está y menos luz entra. Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Queréis hacer una fotografía a pleno sol porque os gusta y porque esa sesión va a ser así? Lógicamente, para disparar a 1,8, por ejemplo, que entra muchísima luz, vais a tener que poner una velocidad de disparo muy alta. Muy alta para que capte la luz muy rápido, porque tened en cuenta que el objetivo está captando mucha luz, si encima le dejáis 1,125, os va a entrar muchísima luz y va a salir la foto quemada. Entonces ahí tenéis que subir la velocidad de disparo bastante más, ¿vale? Ya vais probando, según donde estéis, según la luz que tengáis, vais probando la velocidad de disparo que necesitéis. Entonces, a modo resumido, lo que me gustaría es que vayáis probando. No hace falta que salgáis a la calle ni nada, en vuestra propia casa podéis hacerlo. Y con estos 3 conceptos de estos 3 capítulos, a falta de uno, pues ya podéis ir empezando, ¿vale? Entonces, si os ha gustado, dejadme en vuestros comentarios y sobre todo suscribiros. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.